Vale, a ver, no sé por qué estoy dando vueltas a la nave de forma aleatoria, en realidad lo que opine mi miembro de la tripulación me importa bien poco, salvo Tali, ahora que he hecho su misión quiero hablar con ella, y luego ir a la ciudadela ya a comprar y hacer la misión de... Ah, a ver, espérate, Tali, Tali, ¿dónde está? Tali, Zola, Bas Normandía, mira, creo que antes ponía el nombre de otra forma, creo que ahora se lo han actualizado en Bas Normandía y eso mola. Quiero ir a la ciudadela a hacer la misión de Zaid y la de Garrus, y a comprar cosas para la nave, todas las mejoras que pueda, porque muchas se compran en las tiendas y eso no lo sabía, y no he visitado muchas tiendas desde que me lo dijeron, o que lo descubrí. Así que tengo que hacer eso. Vamos, que la misión era fácil, pero ¿cuánto me tiró a una puta hora para hacer el gilipollas de la misión? No tenía nada. ¿Por qué me pongo a hablar con toda la puta gente? Eh, Tali, ¿dónde coño? A ver, creo que por ahí estaba Kazumi, Tali estaba aquí con los motores, claro, claro. Kenneth, ¿qué ha hecho la nueva cifra con tu balance de grido de poder? No mucho. Con los sistemas de capacidad de capacidad tienen un desgraciadamente bajo draw. ¿No eso significa que el cifra...? Kila, me siento desculpada de que te traje a la política de quarian. Todo ese golpe, ver lo que mi padre hizo. Eres el único que me hizo, Shepard. El único cifra que tenía contra esa estómica. Gracias. Y Kazumi que no dijo nada en toda la misión, pero bueno. ¿La política aquaria siempre es así? No. A veces se puede realmente ser desplazante. Somos personas muy sociales, Shepard. Tenemos que ser, para hacer que estar en estos vestidos. Y parte de eso significa estar involucrados en los negocios de los demás. Y parte de eso. Todo el tratamiento fue insultante. Deberías haber tenido tiempo para morir a tu padre. No creo que la vida sea sobre lo que mereces. Pero mi padre sería honrado que elegí a morir a él por derrotar mucho de gap. Debería volver a trabajar. Pero gracias por mirarme. Shepard, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Tienes tiempo para hablar? Realmente necesito limpiar este motor. ¿Para luego? Oh, todavía no tiene confianza como para que me la folle. Qué lástima. Ah... ¿La nueva Normandía te da ningún problema? Por favor, Shepard. Soy un Aquarium. Si no te preocupes, estaba preocupada por trabajar con los ingenieros de Cerberos. Pero saben lo que están haciendo. Y han sido muy polines. ¿Cómo está la Normandía? Dice lo que quieras sobre Cerberos. Ellos saben cómo construir barrios. No sabes si es el problema. Vale, no tienes absolutamente nada nuevo que decirme. Has dicho un poco de cosas de tu padre y me has mandado a tomar por culo. Lo entiendo. Vale, vale, vale. Ya volveré. Vale, he bajado para básicamente nada. Pero quería hablar con ella. No vaya a ser que... Puesto de mando. Venga, vamos a la Ciudadela cuanto antes posible. Dijo mientras el tiempo de carga se tiraba 10 minutos en mandarme dos pisos para arriba. Casi echo de menos los ascensores. Pero es que si lo piensas, los tiempos de carga en el Mass Effect 1 no eran más cortos. O sea, digo mucho de que los tiempos de carga de este juego son largos. Pero es que, joder, los puñeteros ascensores del Mass Effect 1 tenían tela. Pero mucha tela. La verdad es que... Aunque creo que entrar en la Normandía y otras cosas por el estilo no tardaban tanto. Pero los ascensores, por el amor de Dios. Parecía que no, pero... Lo bueno que tenían los ascensores es que normalmente te ponían alguna conversación entre los personajes o alguna grabación de radio de las noticias o alguna polleza así. Que quieras que no aportaban. Aquí es un tiempo de carga que no aporta nada. Bueno, bueno, bueno. No tengo ni puta de dónde tengo que ir. Así que... Relé de Massa. Uff... Santo Dios, cada vez que veo esto quiero empezar a hacer misiones solamente para que se quiten de aquí. O sea, es ridículo. La Ciudadela. Ayuda a Zayn y a Garrus. Ah, Zayn. Zayn. Ah, era la misión de Zayn. La de... ¿Por qué he pensado en el Zahid? La de Zahid la hice hace siglos. La hice de las primeras. Bueno, la hice por la mitad, pero bueno. Pero el caso es que la hice hace un huevo tiempo. Guau. La forma de llegar a los planetas mola un huevo, pero la puta Ciudadela mola un cojón. Las escenas estas de que estás llegando a algún sitio, macho. Son cojonudas. Uh, cosas. Ah, joder, es la puta Normandía. Pensaba que iba a pasar algo con algún vídeo turbio. Ya me estaba yo flipando. Es que está aterrizando la puta nave. Y cuanto más efectos de luz turbios le pongas a una escena... Más importante parece. Y luego es una gilipollas que no vale para nada. Sí, ya he aparcado la nave. Ah, qué molo. Joder. Tiempo de carga. ¿A quién debería llevar aquí a la...? Voy a llevar a... ¿A quién? Vamos a ver. Voy a hacer la misión de Carlos y de Zayn. Como para hacer la misión me cambiarán al personaje automáticamente. Voy a pasar como de la mierda. Voy a ver qué... A ver, ¿dónde está...? Aquí estás. ¿Qué traje te han puesto? Eso lo adivinas. Uh. Uh, no. No es tan rojo y... Y negro como esperaba. Es una sorpresa. De hecho no está mal del todo. Se lo voy a poner a ver qué tal es. Y... ¿A quién voy a llevar...? Oye, un momento. Jacob me dio su misión hace... Un puto siglo. Y no la he hecho todavía. Algún día... Algún día haré tu misión, negro. Confía en mí. Eh... ¿A quién voy a llevar? Ah, voy a llevar a Garrus. Solo porque voy a hacer su misión ahora. Es que... Y porque no se me ocurre nada mejor. Luego llevaré a Grund. ¿Qué cojones? Luego me pondré a Grund. Emulsión incendiaria, ¿no? Que ya tengo la congelante. Carca. Era una puta mierda. Me voy a guardar para donde ha hecho que... Tú tienes algo... Por ejemplo. Y tú... Tú... Tienes una puta mierda. A ver si te hago la misión de lealtad de la munición perforante me la dan. Pero tampoco me hace una ilusión exagerada. Vale. Vale. Vamos para allá. He encontrado referencias a un forger llamado Fade en C-Sec Crime Report Shepard. Tal vez ese es un buen lugar para empezar a buscar. También, según C-Sec, un drill recientemente pasé a través de Customs. El oficio C-Sec puede tener más información. Vale. Vale. Drell será la misión de... Zane. Lo otro no tengo ni puta idea. Vale. Estoy en... En C-Sec... C-Sec... Es como se dice en inglés. Aunque estoy en C-C. O cerca de C-C. Debe ser por aquí donde tengo que hacer la misión. A ver. Mapa. Tengo que ir. Ojalá lo supiera. Seg-C. O sea, voy a hablar con el Capitán Bali. A lo mejor sabe algo de la misión esta de Garrus. Si. Ah. Fantasma. Estoy intentando encontrar un forger local. Él va por el nombre de Fade. Sí, sé a él. A ver. El alias, en cualquier modo. Él ha sido un hombro en la división de network por el último año. Él trabaja con los Blue Suns. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si lo sabía, él estaría en una celda. Lo mejor que puedo hacer es ponerte en el camino. Hay un almuerzo en el mercado. Algunos de los contactos de Fade trabajan de ahí. Ven a preguntarles algunas preguntas. Gently, por supuesto. Debería ir. Si necesitas algo más, déjame saber. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde coño está el mercado? Hay Rapid Trans? No veo mercado por ningún sitio. Voy a buscar un Rapid Trans. Enfrente mío debería tener uno. ¿Qué coño? Vale, aquí no pone mercado por ningún puto sitio. Ah, en el Presidium tal vez. No, espera. El Presidium era la Embajada Humana, ponía. Ser de la Embajada Humana. Me cago. ¿Cómo puede ser? Estúpido sitio súper grande, macho. Y tengo que ir de una punta a la otra, claro. Wow, las Embajadas están en el anillo del medio. Nunca me lo había planteado. Como mola. Vale. He venido aquí sin querer, lo siento. ¿Tienes algo? Eh, Anderson, no hace mucho que no hablamos. ¿Es algo que puedo hacer para ti, Shepard? ¿Cómo te ha tratado los últimos años? Vale, en el último par de años. Estás preguntando ahora, vale. No tenía que estar hablando contigo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sí, sí, sí. No, que he venido a hablar aquí sin querer. Lo siento. Tu puerta está siempre abierta, pero podrías tener alguna conversación nueva. Ha pasado... ¿Cuánto? ¿Dos meses desde que me resucitaron? Ya no es noticia lo que has hecho en los últimos dos años. Pero... Ah, esto son noticias. Quería ver si le podía robar algo ya que estaba aquí. Mmm... Vamos a empezar por Zakir a nivel 26 y ir avanzando. Porque otra cosa no se me ocurre. Vale, ¿dónde coño estamos? Ah, estamos en el Rapid Trans que hay ahí. Ah, ¿dónde está el mercado? No parece. O sea, yo no veo el mercado. Seguramente lo estoy haciendo mal. No me estoy dando cuenta, pero... Estoy en el 26 al 27. Dice uno que la estoy... Me estoy metiendo en algún sitio raro que no tendría que estar. Esto no puede ser. ¿De qué hace mucho que no juego y que me oriento cojonudo en estos sitios? Vale, ¿cómo he llegado...? Un momento, espera, 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 espera. Espera, he tomado un Rapid Trans para moverme desde la parte de la izquierda a la parte del medio, ¿verdad? Eso es lo que he hecho, ¿no? Es lo que he hecho, ¿verdad? Vale, bien. O sea, que le fallan al Rapid Trans, me voy corriendo. No, no, no insistas, Rapid Trans, no te quiero. O sea, que me busque la vida. Dark Star, suena bien, se va por aquí. No, ¿por qué no? ¿Hola? ¿Alguien es un fantasma? ¿Estoy yendo a las tiendas? ¿Puede ser? Sí, creo que estoy... Ah, vale, vamos a comprar. Ya que seguramente no consiga orientarme en la puta vida, voy a comprar todo lo que pueda. No, no quiero naves usadas. Estúpida raza de hombres, topo no vale empana. ¿Me vendes algo? Vale, me lo podías decir... Podías decirme que no, simplemente. Hola. Me encanta esa frase. Por eso se lo digo a todas las tiendas. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Y esto es con el descuento? Pero bueno, ¿estáis todos locos? ¿Que estoy hecho de oro? ¿Cómo va la movida? Vale, que ahora estoy bajo de pelas, pero eso es exagerado. Justo lo que me... Justo el máximo dinero que tengo, más un poquito más. Eso es por eso que le pido a los rotasarios. Madre que les parió. ¿Alguien me vende algo que pueda comprar? Vale, ¿por qué no suena mi frase según vengo aquí? ¡Hazme un descuento! No. 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 ¿Tú eres Shepard? No, no pensé... Bueno, debes ser infrecuentemente en tus misiones. Puedo darte a mi empleo un descuento si te lo recomiendo a hacer una gran compra. Eso seguramente me lo recomiendo. Por favor. ¡Bienvenidos nuestros catalogos! Vale. 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 Esto no es tan malo. Digo, esto es una puta mierda, pero esto no es tan malo. Redin... Juriré que esto ya lo compré. Vale. Esto ya lo he vivido. Esto no lo compré ya. Yo juriré que esta tía ya la estafé. Porque lo de la Fundación Sirta y todas las gilipollas de las enfermedades... Es probable que lo hiciera y no guardará bien. No lo sé. Pero bueno, voy a comprarte estas gilipolleces. Me parecen estupendas. Son mis favoritas de la ciudadela. Ah, espera. Ni siquiera he tenido que hacer una grabación aquí. Ah, pues que te follen. Alguien más quiere vender... No, esto es un almacén, ¿no? Me envió aquí. ¡Vale! ¿Por qué necesito un ordenador de servicio? ¿El mercado de servicio? ¿Por qué te vayas a la casa de Zekera Ward? Dice que están en la casa y debería ir aquí. No dijo nada sobre una ordenador de servicio. Sin una ordenador de servicio, realmente no puedo ayudarte. ¿Vale? Creo que esto es donde tengo que ir para buscar al fantasma. Ah, vaya que estoy. Vale, definitivamente lo es. Hola. Bueno, esto no lo hice tan bien ya. No, en serio, ¿no me peleé contra gente randoma aquí ya también? Estoy teniendo una sensación de... Estoy agrovivido que es cojonuda. ¿Tú? No, no nos importa. No, no nos importa, podemos sacarte las hostias. No, no me acuerdo. Solo una vez. ¡Dalguien! ¡Escruidas! 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 ¿Por qué me pongo de miedo? Estamos buscando a alguien. Un cliente de tuyo. No mío. No soy Bade. Solo trabajo con él. Kindle. No lo sé. Bueno, entonces, quizás nos gustaría decir dónde encontrarlo. Sí, por supuesto. Está en el distrito de la fábrica, pero aquí no me han hecho cambiar de persona. Sé el lugar. Oh, tiene muchos mercos allí. Los Sons Blusos. Harkon piensa que están protegiéndolo. Harkon. ¿Qué tienen que hacer con esto? Ellos usan sus servicios para ayudar a sus personas a infiltrar negocios y varias organizaciones aquí en el Citadel. Bastard. Él está usando el C-Sec para ayudar a esas personas. No, no, no. Bueno... No realmente. Él se acercó desde el C-Sec hace tiempo. Pero él aún sabe los sistemas. Interesante. Pero no cambia nada. Todavía tenemos que encontrarlo antes de llegar a Sidonis. Bueno, vamos a pagar a Harkon una visita. Necesitamos ir a la estación de transporte. Podemos irnos a él desde allí. Entonces... ¿Puedo ir? Claro. Claro. Pero si no encontramos a Harkon vamos a volver por ti. Oh... Bien. Pobre hombre topo, macho. No sé. Pobrecillo. Me mola el traje. No me había fijado todavía, Tali. No está mal del todo, casi. A ver, a ver. Aunque básicamente... No huyas de mí. ¿Por qué huyes de mí? Solo quiero follarte, macho. O sea, no es tan... Mira, ahora sí que me mira. No sé. Mola. Casi lo prefiero al suyo normal. Es más blanquito. Ahora, tiene que haber algo para robar aquí, por amor de Dios. Qué clase de... Qué clase de mafiosos se montan aquí su base para contratar con la gente. Y no tienen nada que robar. Munición. Nada. Cómo la hostia, macho. Ya no hacen las cosas como debe ser. Lo cual me deja con una duda. No sé qué cojones tengo que hacer ahora. Con un poco de suerte, el Rapid Trans me lleva a dónde tengo que ir. Tendría que prestar más atención a la que me dice el estúpido hombre topo. ¿Claras que no tomaste su crédito? ¡No! Estaba caminando y él me volvió y me empezó a gritar. Dice esto de la fábrica. Esto antes no estaba. Tiene que ser aquí por huevos. O sea, estaba pero bloqueado. Tiene que ser aquí por cojones. Lo estoy haciendo por reducción porque estaba pensando en lo mal que me caen. Los hombres topo de los cojones. Y no estaba pensando en... No me estaba fijando en nada de lo que me ha dicho. Lo cual es una cosa que debería corregir en el futuro. Porque alguna vez me van a decir algo importante. Y va a ser como... Vale, no me he enterado absolutamente nada. Vale, bien. Garros es obligatorio. Vamos a llevar a... ¿A quién me vamos a llevar? Qué cojones voy a llevar a Tali. Sí, voy a llevarla. Si es que no da tiempo usarla nada en la ciudad. Y en la misión suya anterior era muy corta y muy... Era muy fea. Nada nuevo por aquí. Así que toma por culo. Tali brilla en la oscuridad con ese traje. Y ahí está. ¿El Shepard? ¿Quién es ese? No estés ahí. ¡Parte! 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 ¿Quién me ha reconocido a mí en lugar de Agarrus? ¿Quién coño es Harkin? ¿Debería conocerlo? ¡Parte! ¡Parte! Que ni me molesto. Vale. Vamos a ver. Habilidades. Seguro que las tenéis configuradas como salga de los huevos. ¿No? Vale. Sintéticos no creo que haya aquí. O sea que... Te voy a poner el robotico ese. Uh. 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 A que la use ella, según le apetezca. Pero esa habilidad es interesante. Esa habilidad me gusta. Entonces luego la probaré. Espérate. Son met... Vale. Iba a decir. No hay sintéticos. Ahora son todos sintéticos. Vaya por dios. Manda huevos. Les he desequipado las cosas de sintéticos. Y ahora son todos sintéticos. ¿No nos enfrentamos contra los sueles azules? ¿Desde cuándo los sueles azules... De los sueles azules tienen sintéticos? Mira. Lo ves. Ese es un tío normal. Un tío que se juega al cuello. Como Garrus. Que le pone... Ponerse encima de las cajas en lugar de... Mira. Ah. Toma por culo. Con estos aliados que necesita enemigos. Si venga. Vamos a ponernos todos aquí encima. Para ser más visibles. Mírame. Tengo menos cobertura. ¿Qué más hay que preocuparte? Que quedan... Ah, vale. Esta misión me recuerda al principio de la misión de Miranda, macho. Un puto huevo. El escenario es casi igual. De hecho, no será el puto mismo. Buen trabajo, Garrus. A ver. Bien. Pasado que era un botón que podía pulsar. A ver. Hola, ese enemigo. Uh, 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 tocarle a cosas que no sepa que sirven Ya estoy tardando Ah, por Dios Oh, Dios, estoy ciego Ah ¿Puedo volverlo a hacer? No me jodas Ha fallado un minijuego de estos, la primera vez No, no, creo que falle yo uno, pero me dejaron repetirlo Me cago en No se porque había visto ahí una C, eso se me va Eh, puedo derivar más cosas Vamos a cagarla otra vez Vale, ahora definitivamente la C es esto Vale, bien, no estoy loco Ya está Ahora, ¿me sirve para algo derivar esto y no derivar la otra? De hecho, me ha dado créditos O sea, que estos eran créditos de mierda dotativos Seguramente también, vale, vale Vamos a volver a matar a los enemigos Vale, vamos a volver a con los enemigos que me maten a mí Con un poco de suerte Revivo justo antes de eso Y puedo derivar la mierda esa que no vale para nada Con un poco de suerte me darán 900 créditos de mierda Y merecerá la pena Hace mucho que no me mataban tan bien Es un momento de celebración Porque así tenemos que soportar un tiempo de carga más No sé ¿En serio hace falta que los tiempos de carga de cuando mueres y quieres revivir sean tan largos? No sé, me parece joder un poquillo de más Pero bueno No es una gran molestia Pero es como O sea, no se muere tanto en este juego Y he muerto totalmente por mi culpa El tío tiene una escopeta y ha ido a darle la mano Pero Pero fastidia un poco Que tarde tanto en revivir Si al fin y al cabo tienen que Volver a poner los enemigos en su puto sitio Y poco más No sé Supongo Supongo que es la Play Que no he instalado muchos datos en el disco duro En PC esto hubiera tardado un segundo seguramente Habéis visto que va a salir una edición especial Que lo anunciaron otro día Me acabo de acordar Bueno, edición especial Una edición de los tres Mass Effect De los... Dejar de tirar cosas que quieren matarme, por favor Quiero derivar cosas y no me dejáis Vale, tal Y pensad que eras un enemigo Me han sacado una edición En PC y en Xbox Y luego Oh, mira, lo puedo derivar Cojonudo Ahora Vamos a hacerlo mal Solamente para joder Vale, la pila Vale, vamos a sacar una edición especial Los tres Mass Effect en un pack Para equipos Y para PC Y luego para 900 créditos En serio eran 900 créditos Como he predicho antes Vosotros 900 más Y ahora, ¿podré terminar la frase esta algún día? Yo creo que no Vamos a inventarnos más cosas Mientras intento decirlo Vale, está todo junto Eh, eh, eh Me siento... ¿No lo he hecho? ¿Alguien me ha disparado? En serio Estaba seguro que era... He fallado de verdad Luego lo voy a tener que mirar Me han disparado Te pueden cortar si te disparan Porque jodería que lo había hecho bien Me estaré quedando ciego Y no me doy cuenta O sea... ¿Qué ocurre? Pues jura Vaya por Dios No estoy fino No me sale el pirateo Que bueno Vamos a sacar una edición especial Bueno, un pack Con los tres Mass Effect Para PC Equipos Esa parte ya la he dicho muchas veces Vamos a interrumpir Esta línea de pensamiento Para decir otra cosa más Que luego no lleve a nada Y luego volveré a repetir Vamos a sacar un pack Con los tres Mass Effect Para PC y Equipos Y entonces volveré a cortar Y volveré a decir otra cosa Que no tiene nada que ver Como por ejemplo Eh tío Garrus Ya va siendo hora De que te cambies el puto traje ¿No? O sea... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cámbiatelo coño Ya está jodido el traje Y entonces volveré a decir Ah... Ya ni me acuerdo Que empezaba a decir Pero bueno Da igual Me voy a sacar un pack Con los tres Mass Effect Para PC y Equipos Pensé que voy a terminar De decir la frase Pero no lo voy a terminar Y para Play 3 también Pero un poco más tarde Creo Estaría bien No creo que me lo pille La verdad Eh... Habiendo... ¿Por qué eres violeta y verde? Vale Aquí los brillos Hacen cosas que no deberían Eh... He pirateado esto ¿Para qué? Así que me den créditos Y cosas así Guay Vale Esta sala no lleva Una puta mierda Ah... Ah... Paredes que se mueven Como mola Eh... Que no sé ¿Qué opináis? O sea Si no lo habéis pillado Por 60 pavos Los tres juegos enteros Con todos los DLCs Está cojonudo O sea Está guay Está todo bien Lo que pasa es que yo me pillaré Seguramente el 3 solo Eh... Habiendo jugado ya el 1 y el 2 No tiene mucho sentido Pero tal vez Si me da la vena A lo mejor me lo pille también Es que no sé Bueno Probablemente me pille Me pille el 3 Si encuentro por una edición coleccionista Del 3 que mole De precio Que ahora ya está la más barato Y todo esto Pues... Creo que está la más barato De hecho El 3 El más que fue 3 Con la edición coleccionista Creo que estaba a 35 euros Lo mire o algo así O aproximadamente Puede que me equivoqué Pero que... Me pillaré el 3 Que lo quiero A ver si juego alguna partida Multijugador con Juanpe Que solo me saca La última vez que lo vi Creo que tenía 2.100 y pico de nivel O sea La cosa va a estar igualada Por los cojones Bueno Tú eres muy grande Y tengo un lanzamisiles Con tu nombre 10 a 1 Que como son autoguiados Apunta a otro enemigo No Vale bien Le ha dado la cobertura Pero vale Ponemos apunta a quien quiero Y ahora quiero matarte a ti Solo porque estás en medio Pero porque quiero yo No porque el arma vaya automáticamente Chupa balas esto Te vas a morir Ya Eres pesado Eres pesadísimo Gracias Garro los enemigos están para allá Deja de mirarme a mi Buen trabajo soldado Vale Muchas cosas que robar y poco tiempo Vamos a empezar a tocarle a todo Vale Esto no era lo que tenía que haberle tocado O sea Hay que tener que haberle tocado Los ordenadores primero ¿Qué pasa? He was a pain in the ass Back then too But I'm in no mood For his games If he doesn't cooperate I'll beat him Within an inch Of his life We seem to be getting tense here Harkin may know why Sedonis wanted to disappear If so He knows why we're here And I don't want him tipping Sedonis off ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? 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 ¿Vieron algo? ¿Verdad? Él está listo para nosotros ¿Y por qué no vamos a matarle ya? ¡Wow! Aquí, justo detrás de ti Vale Ahora déjame tocar los ordenadores Sabía que le tenía que haber tocado antes Diario Cuenta hermoso ¿Qué? Vale Creo que he encontrado algún objeto Que le tengo que dar a alguien De esos que van diciendo cosas Por ahí por la ciudad Que nunca O sea que de vez en cuando me pongo A observarlos Porque son Son bichos raros Que están por ahí Que hablan Vamos A grito pelado Seguro que alguno ¡Oh! ¡Se me ha perdido! ¡No sé qué identificación! Y no me voy a acordar No me voy a acordar de dárselo Pero Le van a dar por culo Ya verás como seguro que Si lo encuentro y se lo doy Me da algo cojonudo Pero es que ¿Cómo cojones quieres que preste atención A los NPCs que están por ahí? ¿En qué juego prestas atención A los NPCs? En ninguno Haces como que les prestas atención Pero en realidad Estás a lo tuyo Totalmente No Uh, piratear Me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!